Yo cultivo maíz porque desde que era niño, bueno, eso es lo que me enseñaron a mí, porque es el producto básico que comemos nosotros los campesinos. Bueno, porque sabemos que es uno de los artículos de primera necesidad que venimos consumiendo desde hace años. Pues uno de los grandes alimentos y creo que el primero, el que nos sostiene, nos da fuerza, nos nutre para trabajar o seguir trabajando el campo, porque el campo pues es un poco duro, pero creo que estamos acostumbrados a ello y por eso lo hacemos ya como tradición, porque el maíz tiene mucho contratiempo, vienen los aires, a veces la seca y otras plagas que a veces pues le vienen cayendo al maíz o a la milpa, pero aún nunca he perdido la esperanza de seguir cultivando maíz. Bueno, yo mi propuesta sería de que no podemos ni debemos perder esta tradición. Hace un rato que estuvimos en la inauguración, les decía yo que qué bueno que haya habido un evento de esta índole, porque nos da la oportunidad de hacerles saber a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesionales, a las instituciones de gobierno, a autoridades gubernamentales, que debemos impulsar el campo. Si México es un país de maíz o sabemos por historia que el maíz se descubrió aquí en México, pues yo creo que no debemos perderlo y por lo que decía yo a través del acercamiento con gente que sí sabe de esto, a través de los estudios, que es muy interesante conservar nuestras semillas porque pues son las más nutritivas, por eso. Yo diría que la gente a lo mejor pues lo tiene que consumir por mera necesidad, porque no hay otros productos que consuman, porque sé que el maíz que cultivamos en el campo a lo mejor no es suficiente para abastecer todo el mercado de consumo, pero por eso decía yo que si es necesario impulsar el interés en el cultivo de maíz, porque de esa manera vamos a lograr abastecer a lo mejor más el mercado. Lo que puedo opinar acerca de la minsa es que no creo que sea una tortilla tan saludable. Me decía en una ocasión un biólogo que esa tortilla no trae cereales, en cambio el maíz, la tortilla que consumimos nosotros, que es hecha a mano del mismo maíz de aquí, esa lleva cereal, entonces nosotros no necesitamos comprar aparte cereales para estar ayudando a nuestro organismo, entonces ya lo llevamos en la tortilla. Entonces por eso digo que no es recomendable y porque dicen que pues es la minsa o la maseca, pues ya puede ser de esos productos transgénicos que dicen que vienen de empresas extranjeras o de maíz clonado en los Estados Unidos. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores.